Vamos a agregar algo de efecto a las voces para que empiecen a compactar un poquito más con la mezcla. Actualmente en las voces únicamente llevo un ecualizador y un compresor, si no me equivoco. Tengo un EQ haciendo de filtro, luego tengo el Sound EQ cumpliendo la función más musical y luego un compresor, un V76, comprimiendo muchísimo. Ya de por sí la voz está bastante comprimida, es decir, cuando la grabaron pasó por un previo interesante, ya veis como dejó las voces, que están bastante comprimidas, bastante compactas. Entonces realmente agregar un compresor fue un poco algo que sobraba, pero aún así podíamos conseguir un poquito, sobre todo, más de pegada. Entonces vamos a primero agregar, delay no creo que agregue porque como son gritos queda un poco mal. Si lo agrego va a ser muy minucioso, muy delicado el delay que lleve. No creo que destaque muchísimo. Prefiero que tenga un reverb que acompañe bastante más, que compacte más con nuestros instrumentos que otra cosa. Entonces vamos a agregar un canal de efectos, este se va a llamar E-Reverb. Y reverb no estoy muy seguro si utilizaré, bueno, supongo que utilizaré los de Valhalla, utilizaré los Blade. No sé si tienen alguno así en Huge, Large, Medium, Vocal Steel. Este puede estar guay, Vocal Space. Vamos a probar este. Alt, mass-produced, hammer into shape, side-tide, sleep-tide, into suspense, a new way, a new breed, planted in our minds. In the hand of the new control, I'm not asleep. In the hand of the new control, I'm not asleep. Gente, what it meant to be? ольно, totonic, Kataratie. Devealance. FX Progression to a piece of For産. We're symbols of perfection. Humanions run by our lost, Destroy, Erasing proof. Left of hers, submission. We're lost and servid how. Vamos a probar a hacer una cosa que hice lo mismo en el proyecto pasado, en el de December, que fue agregar Drive a las voces a modo paralelo, a ver qué resultado nos da. Distorsión a mayores, realmente no le hace falta al pavo, pero por probar, a ver si gana un poquito más de fuerza, pero ya os digo, realmente no le haría falta, es por probar. Así que voy a hacer otro canal de efectos, Drive Box, vamos a ponerle aquí, y utilizo por una parte este Drive de aquí, un Over Drive, agrego bastante Drive, luego suelo meter un ProEQ para filtrar un poco las zonas que quiero distorsionar. Y por lo general luego meto otro Drive, vamos a probar primero con este Drive, así sin más. New way, a new breed, implanted in our minds, in the hand of the new control, I'm not asleep. New intelligence, arise, inempted bodies, torceded flesh, tested, through, it's all the best it fits, through, not, no, cold, mother machine, yellow side, no, star, dying race. A ver un poco la diferencia que hay, agregando el Drive. Even so, a pulse, a flashing hatides, a synthetic souls, mass produced, hammer into shape, side type, dreams, turn into success, a new way, a new breed, implanted in our minds, ¡In the hand of the new control, I'm not asleep! Creo que este también lo vamos a meter, bueno, aparte de meterle el River, le vamos a meter el Drivebox y el River, y al River le vamos a mandar más envío. Arise, inempted by it, target sent, tempted, through total's best interests. Tonight, no call, mother, machine, ill sign, no stone, dying rain. I'm a loser, in reverse, now it's time for me, changing, what am I to be? Improved, left of first submission, battles and servant arms, unleashes on your lips, compute and defeated. I'm a loser, in a secundary soul, my soul, my soul, my soul, my soul, my soul. All of us, all flashing, and dying of synthetic souls, last produced every true shape. Voy a agregar un pequeño delay a las voces. Creo que voy a utilizar el mismo Analog Delay de las guitarras y voy a disminuir el envío. Vale, no está mal. ¡Gracias! Voy a alargar un poquito la reverb, no el mix como tal, sino la reverb, para que el pique y quede más. Vamos a ponerlo por aquí supongo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!